Dios, el rey rana, te pido que por favor le quites la pudrición a esta mujer, que le quites la cabeza de rana y las patas de rana y le vuelvas sus... Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nala, chicos, hoy estoy super super feliz Nalitos de mi corazón, guapachonguísimos, miren como estoy bailando, estoy en la danza del... en la danza del bien, en la danza... Dios mío, Nala está hoy romántica, Nalitos, quiero decirles que hoy tengo un videazo porque voy a hacer un video con Simba, quiero invitarlo a jugar, quiero invitarlo a pasear, no sé, tengo como una emoción Quiero hacer algo divertido con Simba el día de hoy, entonces voy a ir a visitarlo a su casa a ver si está donde estará Simba el día de hoy Dios mío, este hombre que no me abre la puerta, ¿qué estará haciendo? ¿será que está en el baño? Lo más seguro es que está haciendo la caca, no me abre, bueno, yo voy a entrar porque... ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se desmayó? Dios mío, yo tengo que entrar así de abusadora, de abusasiva Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esta casa está un poco rara, rosada, ¿qué le pasó a Simba? Lo han troleado, Simba, ¿qué te hicieron? Dios mío, Simba, ¿qué te han hecho? Ay, Nalitos de mi corazón, voy a chismear, ¿dónde estará Simba? Simba, ¿será que Simba está escondiéndose de mí? ¿Será que yo no quiero ser mi amigo? No, esto no puede estar pasándome ¿Esta aquí? No, no está aquí Ay, a mí me gusta esta chocita, me gusta este lugar así como para echar una meditación Miren esto, para meditar así Ay, Nalitos, está loca Vamos a buscar a Simba para invitarlo de paseo Vamos de paseo, chi, chi, chi En un auto feo, chi, chi, chi Dios mío, vamos a buscarlo a ver si Simba está Porque esta casa está muy solitaria Miren esta parte de arriba aquí, que es como para la pachanga Y vamos a cantar Vamos de paseo, sí, sí, sí En un auto feo, sí, sí, sí Y yo como torta, sí, sí, sí ¿Por qué no me importa? Nalitos, este, vamos a seguir buscándolos Es extraño que Simba no esté aquí en su casa ¿Dónde estará? Y no me dijo nada Ya va, pero este Simba es algo extraño ¿Qué hace? Un mueble arriba En la pared ¿Qué es esto? Y que hace un queropi en el techo Ah, porque es que esta es una casa de rana platanera Cierto, cierto Y ya va, es que yo no entiendo algo Yo voy a trolear un poquito a Simba Yo no entiendo, Simba ¿Qué haces tú con una casa Y paredes de Hello Kitty Y aparte una cama de Hello Kitty? O sea, él está fashionista Está, está pink Simba está pink Dios mío, santísimo Me voy a sentar a esperarlo aquí Vamos a enviarle un mensaje de texto A ver dónde está el hombre Simba, ¿dónde estás? Dios mío, aparece, hombre Ay, ya le mandé un mensaje de texto Este, no sé dónde estará Esta casa Ah, esta casa tiene dos entradas ¿Será que está aquí abajo? Vamos a echar una verificada A lo mejor está nadando Como él es una rana Una rana de pantano Él es cochino Y las ranas de pantano Le gusta estar en el agua Entonces vamos a buscarlo A lo mejor está aquí Ay, no me quiero caer en esa agua Dios mío, no me quiero caer ahí en esa agua Esa agua se ve cochina Vamos a ver ¿No está por aquí? Dios mío, ¿dónde estará este Simba El día de hoy? ¿Qué estará haciendo este hombre? Ay, Nalito ¿Saben qué me ha provocado? Ay, ustedes me van a decir loca Pero me ha provocado Echarme un champuzón Aquí en esta agua Vamos a echarnos un champuzón Y vamos a hacerlo En tres, dos, uno Jerónimo ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Me encanta! Dios mío, me viera Simba Nadando en su piscina Dios santísimo Ahora, este Me siento como un poco rara Y me duele como un poco la barriga Este, ¿cómo salgo yo de esta casa? Yo soy nubsísima Me tengo que poner estos cosos Y saltar hasta donde Saltar hasta donde Vamos a seguir saltando ¡Ay! Ya llegué, Nalitos Ya llegué Ok Este, ya me quiero ir de aquí Ok, Nalitos Dios mío, se ha hecho de noche ¿Y dónde estará Simba? ¿Qué es esto tan extraño? ¿Dónde estará Simba? ¿Será que se fue de compras? O a lo mejor está visitando a su mamá Ah, puede ser O puede ser que está de paseo por ahí Comprando, comiendo ¿Qué hace yo? ¿Cómo él es raro? Este, vamos a ver ¡Ay, mire! Aquí están todos los Nalitos de mi corazón ¿Cómo están, Nalitos? ¿Cómo están, Nalitos el día de hoy? Nala, ¿qué te ha pasado? Estás verde como una rana ¡Ay! No me estés troleando, Dylan ¿Qué te pasa? Vamos a seguir por aquí Este, aquí están muchos Nalitos Vamos a saludarlos Hola, Joao ¿Te quieres tomar una foto conmigo? Y bueno, mejor yo me voy a tomar una foto con ustedes Vamos a ver ¡Ay, Dylan Posa! Y vamos a ver cómo ha quedado esta foto El día de hoy ¡¿Qué?! Dios mío, ¿desde cuándo? ¡Ay, Nalitos! Yo me sentía súper mal Y yo creo que fue en la casa de Simba ¿Qué hice? ¿Sería el agua asquerosa? Yo creo que fue el agua asquerosa donde me metí a nadar ¡Dios mío! ¿Qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago con Simba? Este, necesito mandarle un mensaje a Simba Porque la verdad Yo quiero volver a mi cuerpo natural Porque soy una rana No me gusta ¡Crac, crac! ¡Ay, ahora estoy croando! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Crac, crac! ¡Ay, no me puedo! ¡Ay, Nalitos! Yo necesito comunicarme con Simba Ahí está la casa de Simba ¿Este hombre habrá llegado? ¡Dios mío! ¿Por qué se tarda tanto? Vamos a enviarle un mensajito de texto ¡Simba! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué Simba no aparece? ¡Simba! ¡Mi casa! ¡Ahora soy una rana niña! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a Simba? ¿Qué le han hecho? Me están troleando, Dios mío No le hagan que sea a Simba, pobrecito ¡Simba, soy yo! ¡Párate! Creo que se metió un fantasma a mi casa ¡Un fantasma! Pepe, ¿tú lo escuchas? Sí, Simba Pero no es un fantasma ¡Es Nala! ¡Nala! ¡Ay, Nala! ¿Nala? Hola, Simba ¿Cómo estás? ¡Nala! ¿Qué te pasó? ¡Pareces un brócoli! ¡Pareces una espinaca! No te burles No seas así Simba Lo que pasa es que Te tengo que decir algo ¿Qué pasó? Yo te he estado buscando Todo el día ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado tú Sin mi permiso? Estaba buscando mi computadora Me la robaron Que se metieron en mi casa Y me robaron Y me dejaron Todos estos lazitos Aquí todos tiernos Ya yo te iba a decir Que, bueno Aunque yo veo Que el Pepe El Pepe está muy cariñoso Con esta cama Sí, le gusta Creo que los gatos Pepe Los gatos No son comida Simba ¿Sabes qué? Me ha pasado algo Súper chistoso Este, yo te vine a buscar Ya veo Pareces una lechuga Ay, no Parezco una rana Y huelo a pantano Huele Huele sabroso Nala No, escúchame Ven acá Ven acá Necesito hablar contigo Urgente Está pasando algo ¿Qué pasó, Nalita? Está pasando algo triste Mira, yo te vine a buscar El día de hoy Y tú no estabas Te mandé mensajes Y tampoco me respondías ¿Qué te pasa conmigo? ¿No quieres ser mi amigo? Es que como te dije Estaba ocupado Estoy nervioso Creo que tengo un fantasma En la casa No sé qué pasa Alguien me está trolleando Mira cómo me dejaron Mi casa Si tu casa está extraña Algo está pasando Simba Entonces te fui a buscar Abajo al lago Y yo pensé que tú Te metiste al lago Y me puse a nadar Un rato Porque me dio la calor Bienvenida A nuestro pantano De ranas plataneras ¿Qué? Es una rana platanera, Nala ¿Eso es un pantano Para convertirse en rana? Es que ese pantano Se convierte en rana, Nala Por eso es que estás así verde Pero eso se te va pasando Con los días Después vuelves a tener Tu color normal como yo Mira, lo que te va a quedar Son las patas Y la cabeza de rana ¿Y este olor? El olor es por siempre ¿Por siempre? Ay, no, Simba Ayúdame, ayúdame Sí, va, por favor Acompáñame Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ay, Simba Nala, ven conmigo Ven, ven, ven Necesitas acostarte Aquí en esta cama Esto es una cama mágica, Nala Acuéstate aquí, anda Acuéstate ¿Una cama mágica? Sí, acuéstate Confía en mí, Nalita No, ya yo no confío en ti Ahora estoy como una rana verde Y podrida Acuéstate Ok Aquí yo te voy a echar un conjuro A ver Dios El rey rana Te pido Que por favor Le quites la pudrición A esta mujer Que le quites La cabeza de rana Y las patas de rana Y le vuelvas Sus patas normales Sus pacuecas Sus macuecas ¿Sabes quién es la macueca, Nala? Es la mamá de las pecuecas Qué asco, qué asco Apúrate A ver Y también te pido Que le pongas su color normal Porque parece un aguacate ¿Y cuál es mi color normal? Tu color normal es pan de leche A ver Quiero que la conviertas en un pan de leche nuevamente Y la conviertas en morticia A ver Y Miren la palabra mágica H1 H2 H1 H2 H3 Chaguasá Chaguasá Simba Ya soy yo La belleza tropical Ay, Nalita Al fin, Nalita Gracias a Dios Jesucristo Santo Ay, Dios mío Ahora sí me encanta Mira Y huele a flores Sí se me quitó el olor ¿Qué le pasa a Pepe? ¿No me quiere hablar? ¿No es a Pepe? ¿Y el Pepe? Está a tu lado ¿No lo ves? Está escondido Mira, me está dando la espalda Él es así Él es arisco Bueno, sálgase Vamos a salir rápido Antes que te conviertas otra vez en rano No puede ser Ay, Nalita Dios mío Santo Simba Qué horrible ese pantano Que tienes ahí en tu casa Sí, pero ya está todo bien Ya estás bien Ya estás bien, ranita Eh, Nalita Perdón Ah, pues sabes que eres una rana ¿Verdad? Eres malvado Eres malvado Y bueno, Nalitos de mi corazón Hasta aquí el video de hoy Ya me quiero ir ¿Saben por qué me quiero ir? Porque tengo miedo de ser otra ranita platanera como este Y bueno, chicos No Opa, Simba Pero este baile está guapísimo Y mueve la colita Ah, ah Y mueve la colita Ah, ah, ah Simba, ¿me perdonas por meterme en tu casa y romper tu privacidad? Mmm, déjame pensar, ya va Déjame pensar A ver Eh, no Ay, si eres malvado Por eso es que el Pepe, el Pepe está como grande Es que está comiendo mucho Casi que me comió a mí este pasado Y bueno, chicos Déjenme saber en los comentarios ¿Qué les ha parecido este videazo? Yo lo siento mucho Este, eh Tuve que meterme en la casa de Simba Porque estaba muy preocupada por él Pero ya se me quitó este hechizo que tenía Yo no sé No se metan ese pozo, Simba Quita ese pozo de ahí Las ranitas que se metan ahí Pobrecitos Se van a convertir en rana Bueno, pero es que Para eso somos ranas, pues ¿Dónde está la rana platanera? ¡A dejar una rana en los comentarios! Así es Dejen una super ranita en los comentarios Y si les gusta videos así Con mi Simba guapachonguísimo Déjenmelo saber en los comentarios No olviden suscribirse al canal de Simba Al del Mundo de Santi TV Que ya está casito Por llegar a los 100 mil ¿Tú has visto eso, Simba? Sí, ya está casi Suscríbase, anda, anda, anda Y bueno, chicos ¡Chao, chao! ¡Chaito, chaito! ¡Dicupuchito!